A partir de este lunes 2 de marzo y con el objeto de reducir los tiempos de atención a los contribuyentes, el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Osorno está optimizando su horario de atención para aquellos automovilistas que deben renovar su permiso de circulación año 2020, trámite que vence el 31 de marzo. La idea, dijo el director de tránsito, Luis Vilches, es entregar más comodidad y opciones a las personas que deben efectuar este proceso, razón por la cual dispusimos para el mes de marzo de al menos 13 cajas de pago, las que irán aumentando paulatinamente desde este lunes con horario de atención durante dos semanas de 8.30 a 14 horas en forma continuada, mientras que la segunda y tercera semana de marzo se trabajará de lunes a lunes con horario extendido. Efectivamente, nosotros durante el mes de marzo reforzamos aproximadamente con 13 puntos de renovación de permisos de circulación, así que vamos a estar disponibles a contar del día lunes 2 de marzo para que nuestros vecinos se acerquen. La segunda y la tercera semana de marzo los horarios van a ser extendidos, vamos a trabajar prácticamente todos los fines de semana, así que hay muchas alternativas de pago. Está el internet, el internet no descansa, están las 24 horas del día, así que el llamado también es a que la gente se sume a este medio de pago que ya ha demostrado que es seguro, de hecho ha subido exponencialmente año tras año la venta de permisos de circulación por nuestra plataforma web, así que ese es el llamado. Con absoluta confianza lo pueden adquirir a través de la página web y también, si lo estiman conveniente, pueden venir a nuestras cajas que, como le digo, va a estar operativo a contar del 2 de marzo con más personal. Agregó como ha sido la tónica en los últimos años para el proceso 2020, en la Municipalidad de Osorno se espera que se cursen más de 33.000 permisos de circulación solo de automóviles particulares. Nosotros estimamos que sobre los 33.000 permisos de circulación correspondientes al mes de marzo deberían renovarse en nuestra comuna, así que esa es la suma que nosotros estamos esperando. Lógicamente, ojalá en marzo nos acompañe y la gente pueda venir tranquila a pagar su permiso de circulación. ¿Solo en materia de vehículos particulares? Solo en materia de vehículos particulares, recuerden que durante el mes de marzo pueden pagar también en dos cuotas, una es marzo y la otra en agosto, así que estamos disponibles acá para nuestra comunidad, este proceso ya inicia, así que estamos a la espera. El permiso de circulación año 2020 se puede cancelar en efectivo, cheque al día o con tarjeta de crédito bancaria, existiendo también la posibilidad de realizar este proceso vía internet, para lo cual las personas deben ingresar a la página web del municipio www.municipalidadosorno.cl Cabe recordar que quienes efectúen el trámite deben portar último permiso de circulación pagado, certificado de inscripción o padrón, copia de revisión técnica al día y de análisis de gases, así como del seguro obligatorio vigente.